Ha quedado dormido en el sofá. ¿Pero cómo? Es que está acostumbrado a dormirse temprano. ¡Ah, con rato! ¡Qué angelito! Se ha quedado dormido. Voy a despertarte. No, déjelo. Tengo que llevarlo, señora. No, va a tomar frío. Mejor será que lo deje aquí a dormir esa noche. ¿Cómo va a molestarse, señora? Pero fue molestia. Anda, Elena, llévalo a mi dormitorio. Ay, sí, señor. Señora, no sé cómo agradecérselo. Yo soy la que tiene que darle las gracias al señor Ayala por haber traído a esta casa la alegría, por haberle dado vida con las notas de un piano, con un reloj que vuelve a dar las horas, con un niño que se queda dormido jugando. Y por esa risa que hace tanto tiempo que no se oía. Bendito sea Dios que le ha traído a esta casa, señora Ayala. No haremos mal en complicar a esta buena gente. Si ahora empezamos con sentimentalismos, estamos listos.